¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, en interfaz coleccionista y como habéis visto, bueno, en la breve introducción, hoy os traigo el primer vídeo junto a mi nuevo televisor Panasonic OLED en 65 pulgadas, JZ1500, tope de gama, en la gama OLED Panasonic 2021 y bueno, una serie de vídeos que quiero traeros, bueno, de cacharreo, técnicos, información, settings, configuración, ya me entendéis y para el vídeo de hoy vamos a comenzar con PlayStation 4, la del día de salida, que bueno, no va más allá de 1080p, no es como la PlayStation 4 Pro y vamos a ver la configuración óptima en un OLED para juegos en HD con y sin el HDR. Bueno, para hoy tenemos la PlayStation 4 conectada con el cable 2.1 Rui Pro de fibra óptica, cable que bueno, me habéis comentado muchos de vosotros por privado, pero bueno, ya dedicaré y traeré un vídeo específico para el tema de los cables HDMI y bueno, me habéis preguntado mucho que al final por qué me he decantado por este televisor, pues bueno, por varias razones, la principal por la calidad de imagen pura y dura, que bajo mi punto de vista, en mi opinión, es la mejor en un televisor OLED por la colorimetría, por el calibrado que trae de fábrica y sobre todo por la naturalidad de los colores. Aparte es tope de gama, entre comillas, porque la tope de gama sería la JZ2000, pero la única diferencia con esta, la 1500, es que la 2000 incorpora un sistema de audio, unos altavoces en la parte trasera mirando hacia arriba en los laterales y una barra de sonido en la parte inferior. Un gasto de dinero extra, que en mi caso es una tontería porque ya tengo un sistema 6.1 Yamaha dedicado y para todos aquellos que tengáis o bien sea un home cinema o una barra, veo una tontería pagar un extra si el televisor es el mismo y lo único que cambia sería pues el sonido. Aparte de eso, principalmente también porque da soporte Panasonic en el OLED a todos los HDR del mercado, HDR10, 10 Plus, adaptativo en este caso, HLG, Dolby Vision y Dolby Vision IQ. Y dos de sus cuatro puertos HDMI son completos, 4K, 120 Hz, modo de baja latencia y VRR, certificado para AMD FreeSync y aunque no esté certificado para G-Sync, sí que funciona perfectamente, bueno, confirmado entre otras cosas, como también los 1440p, desde lo mejor en 4K, bueno, mi compañero Leoni pues me lo confirmó, así que bueno, desde aquí le mando un saludo y un fortísimo abrazo. La única pega es que tiene un bug, según me comentó él, que cuando seleccionaba en el PC en 1440p va perfecto, pero el televisor lo marcaba como 4K, como 2160p, pero vamos, que funciona perfectamente. Así que dicho esto, vamos primero a la configuración para un juego sin HDR y después haremos una pausa y bueno, haremos lo mismo con un juego en HDR. Como ya veis, 1920x1080 a 60 Hz, RGB y HDR compatible, aquí también lo tenemos, 1080, 60, 16 novenos y la DD indica Dolby Digital. Este es uno de los mejores ejemplos de que el HDR es una cosa y el tema de la resolución es otra. Lo que quiero deciros es que el HDR nos lo venden como que va forzosamente ligado al 4K y una Playstation 4 de salida, por ejemplo, los juegos te soporta 1080p y HDR, con lo cual, si los fabricantes no lanzan el HDR para el 1080p en todo, pues sinceramente es porque no les da la gana, la verdad. Así que dicho esto, chicos, vamos a hacer una pausa y vamos a empezar, pues bueno, con el juego que no soporta HDR, pero bueno, he querido escoger Dragon Quest XI, que desde aquí os lo recomiendo. Vamos a hacer una pausa y volvemos ahora con la imagen del juego. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí con Dragon Quest XI, ecos de un pasado perdido. He querido, bueno, cargar una partida empezada y no la mía que está más avanzada todavía en el juego, pero bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos lo que es el principio del juego, la verdad que es un juego precioso y bueno, como veis aquí, 1080p, 60 Hz, 16.9 y Dolby Digital, es decir, un juego que no soporta HDR. Bueno, vamos a empezar con el tema de la configuración. Nos venimos aquí al menú, estamos en el HDMI 2, como veis allí, yo le he bautizado como consola, bueno, tengo el 1 para el Mac Mini, el 1 y el 2 son los 2 HDMI 2.1, el 3 y el 4 serían HDMI 2.0. Y bueno, nos metemos en el menú de Panasonic y esta configuración, como yo siempre digo, esto es algo personal, es la mía y saliéndome un poquito de la norma, de lo que debe de ser establecido, que bueno, ahora lo explicaré también en algunos parámetros y bueno, os servirá de guía para todos aquellos que tengáis un televisor Panasonic de este año, de 2020 con la HZ o de 2019 en la gama GZ en OLED. Y bueno, si no tenéis un Panasonic OLED, pues cualquier otra marca, pues bueno, que siempre hay algunos parámetros que son, como yo digo, impepinables, fijos y el resto, pues bueno, al gusto del consumidor, a quien le gustará la imagen más nítida, menos nítida, con los colores más saturados, algo que ya siempre digo, con por ejemplo el tema de Frasemeister, hay parámetros que son, llamémoslo sí, obligatorios y el resto, pues bueno, ya a gusto de cada jugador. Vamos primero con el modo de imagen. Bueno, Panasonic nos brinda todos estos modos de imágenes, aparte de uno extra que sería el modo Netflix, que solamente se puede activar y aparece cuando entráis en la aplicación. Tenemos bueno, modo juego, deportes, aquí veis como ya va cambiando en la pantalla, profesional 2 y 1, que normalmente se utiliza para calibrar el televisor con sonda profesional, personalizado, el cine original, el filmmaker, el modo cine, foto profesional, el normal, el A y auto, es decir, para el sensor, digamos, que te ajusta el televisor automáticamente en función de la iluminación que hay en la habitación y el modo dinámico. Quiero dejar claro aquí un tema, y esto es algo, un punto que ya comenté a favor también de la LED de Panasonic, al igual que en esta OLED, y es que en muchas marcas se ciñen al modo juego para ofrecerte el mínimo de input lag. Lo bueno que tienen estos televisores de Panasonic es que en cada uno de estos modos de imagen, y ahora lo vamos a ver, puedo activar dentro de ellos el modo juego, el modo de baja latencia y el VRR. Es decir, que yo puedo jugar en el modo cine original o en el modo dinámico, con todas y cada una de las ventajas que me brinda el modo juego. Y la verdad es que es una pasada, porque por ejemplo, a lo mejor si juego un juego de fútbol, me gusta más como se ve en el modo de imagen deportes, o si me apetece jugar con el cine original y tener una imagen más cinematográfica, ya esto es algo que, bueno, depende de cada uno. Vamos a ver primero el modo juego y después vemos, digamos, todo lo que son los... cómo está, digamos, el modo juego incrustado, llamémoslo así, en cualquier otro modo. Entramos al modo juego. Vale. Lo primero que tenemos aquí sería el nivel de iluminancia, es decir, el nivel del panel OLED. No confundir con el brillo, como mucha gente en foros se confunde. Una cosa es el brillo del televisor y otra cosa es el nivel de iluminancia. Ajusta el nivel de iluminancia del panel, intensidad de la luz, es decir, de la luz OLED, que no del brillo, que son dos cosas distintas. Pues bueno, empezamos ahí. Para un juego, digamos, HD, es decir, que no soporte HDR, tendríamos el nivel de iluminancia a 60. El contraste yo lo tengo puesto a 90. El brillo, por defecto, lo dejaría tal cual, a cero. El color también lo tendríamos a 50 por defecto y el matiz, que es como viene por defecto también, a cero. Ahora bien, pasamos al tema de la nitidez. La norma, llamémoslo así, la norma se rige a que los juegos no necesitan ningún extra de nitidez porque ya vienen, digamos, hechos tal cual. Es decir, esto, si nos regimos a la norma estricta, debería de estar a cero. Yo lo he subido a 30 porque me gusta ese plus, llamémoslo así, de nitidez que le da a la imagen. Otra cosa también que quiero que tengáis en cuenta es que cualquier parámetro que toquemos en este televisor, el cambio es prácticamente, entre comillas, es inapreciable, es muy sutil. Es decir, yo puedo subir la nitidez de 30 a 70 y a simple vista no se nota prácticamente nada. Quiero decir que lo que en otro televisor de otra marca, por ejemplo, subir la nitidez de 0 a 15 ya se nota, a lo mejor para notar ese mismo cambio aquí en Panasonic hay que subirlo de 0 a 80 o 90 y no exagero. Los cambios en Panasonic vienen tan, tan, tan ajustada y tan bien milimetrada en el calibraje que trae que todos los cambios que hagamos son muy sutiles. O sea que de aquí, pues bueno, yo lo dejaría en 30. La temperatura de color, pues bueno, es lo que tenemos aquí, frío 2 y 1, normal, caliente 1, 2 y 3. Caliente en el resto de marcas lo llamarían cálido. Aquí Panasonic lo bautiza como tal, pero bueno, a mí me gusta dejarlo en caliente 1 o cálido 1 porque le da ese toque de naturalidad a lo que son las caras, etcétera. Aparte que es un televisor que viene tan redondo calibrado que no, aunque subamos la calidez, llamemos de la temperatura de color, no te muestra la imagen tan amarillenta como suele hacerlo el resto de televisores y que hay que corregirlo, digamos, con sonda. Aquí Panasonic lo hace, la verdad, espectacularmente bien. Lo dejamos en caliente 1. Bueno, la remasterización del color yo lo tengo en apagado. El sensor de ambiente apagado porque bueno, el calibrar que lo estamos haciendo aquí manualmente. La reducción del ruido apagado. La remasterización de, que bueno, que reduce el ruido de los bloques y bueno, y como pone allí proporciona contornos más nítidos, yo lo tengo puesto al mínimo para que le de bueno, ese plus de, mantenga ese plus de nitidez en los contornos y tal. Remasterizar resolución lo tengo en apagado. El rango dinámico en apagado. Aquí en Intelligent Frame Creation, también como veis, todo en apagado. Configuración avanzada. Aquí el gamma. Recordar 2.2 para videojuegos. 2.4 para cine. Esto es muy importante. Y bueno, aquí tenemos la gama de colores. Rec. 709. No estamos trabajando sobre HDR. Y el control de contraste apagado. Las opciones de configuración. Aquí entraríamos en lo que es el modo HDMI 2.1. Tenemos el modo juego activado. El ALLM, el modo de baja latencia, lo tenemos activado. Y el VRR, o el refresco de hercios variable, que aunque allí ponga AMD FreeSync Premium, que sepáis que es 100% compatible también con G-Sync. Lo tenemos encendido. Lógicamente, PlayStation 4 no tiene VRR, pero bueno, yo ya lo dejo por defecto todo encendido. Si quisiéramos en otro modo de imagen apagar el modo juego, tendríamos que apagar el modo VRR. Y ya, en otro modo de imagen, ahora aquí no, porque estamos estrictamente en el modo juego, se nos permitiría apagar el modo juego. Ahora lo vamos a ver. Entonces lo dejamos todo encendido. Después, el tipo de colorimetría y tal, yo lo dejo todo en automático. Y saliéndonos de este menú y yéndonos al modo de configuración automática, creo que era. Sí, aquí teníamos el modo HDMI 1 y 2, que es en este caso en el que estamos. Tiene hasta el modo 3, en el cual te ofrece, pues bueno, el máximo de hercios, etcétera, indicándote que el HDMI 1 y 2 en el modo 3 son los 2.1. Porque en el 3 y en el 4, como veis, no me aparece el modo 3 y lo limita a 4K 60 Hz, por ser un HDMI 2.0. Sí que soporta el modo de baja latencia, pero no nos soporta los 120 Hz a la hora de jugar. Entonces, con todo esto, es decir, con la imagen ya configurada y con todo lo demás desactivado, porque no lo necesitamos en este caso para videojuego y con eso, bueno, reduciremos el input lag lo máximo posible, pues nos queda una imagen que bajo mi punto de vista es una auténtica pasada, chicos. Es una locura. Ahora bien, lo que yo os he comentado. Bueno, yo quiero una imagen que se salga más de la norma, que me dé más ese impacto de colores saturados, etcétera. Bueno, podemos poner, por ejemplo, el modo de imagen deportes, por poner un ejemplo, fijaos lo que es el verde de la hierba, cómo cambia. Y ahora, dentro del modo deportes, aquí podríamos poner el contraste a 90, la temperatura de color caliente 1, o sea, dejarlo todo igual, si quisiéramos, como en el modo juego que hemos visto antes, o dejarlo tal cual. Irnos a opciones de configuración y estamos en el modo de imagen deportes, pero tenemos el modo juego activado, el modo de baja latencia activado y el VRR activado. Esto es algo que me encanta, la verdad, de los televisores Panasonic y no es algo exclusivo de este OLED, porque el LED de mi cuarto, que ya lo comenté, también lo incluía. Simplemente que allí, por ejemplo, al modo dinámico, creo que lo llaman el modo nítido, algo así, cambian alguna nomenclatura, pero no deja de ser lo mismo. Y aquí, pues bueno, si quisiéramos quitar el VRR, lo quitamos. Y aquí sí que ya nos permite desactivar, como veis, el modo juego, porque no estamos en el modo juego como tal. Así que lo activamos otra vez. Y esto, pues bueno, nos permite lo que os he comentado. Jugar en otro modo de imagen, que no sea el modo juego, con todas las ventajas del modo juego y no tener ningún tipo de problema de que es que me gusta más esta imagen, pero si la elijo, el input lag sube. No, para nada. Esto es perfectamente jugable. Perfectamente, chicos. O sea, que aquí no hay trampa ni cartón. Y esto mismo se aplica a cualquier otro modo de imagen que queráis. Y fijaros, por ejemplo, que el modo de imagen deporte, que no es el correcto según la norma para jugar, pero fijaos, por ejemplo, en un juego como Dragon Quest, lo vivo, que se ve todo. Es que es una auténtica pasada. Y esto es algo que yo quiero recalcar y mucha gente me dirá, bueno, Jacobo, pero aunque en otro televisor no tuviera, digamos, esa ventaja de activar el modo juego y todo dentro de otro modo distinto, te vas al modo juego tal cual y dejas los mismos parámetros que en el modo deporte. No, es que no funciona así. Porque si yo aquí en el modo deporte, ¿cómo estamos? Por ejemplo, bajo esto a 90, como en el modo juego, y la temperatura de color, la pongo en cálido una como en el otro, sigue siendo distinto a cómo se ve en el modo juego. Modo juego, ¿veis? Y modo deporte. O dinámico, normal, o el filmmaker mod, que es más amarillento, llamémoslo así, porque es para cine en plena oscuridad. Así que yo creo que es algo, chicos, la verdad que espectacular y, bueno, vamos a dar paso ahora y vamos a ver lo mismo, pero para un juego con HDR y qué mejor ejemplo que The Last of Us 2. Vamos con él. Bueno, y pasamos de Dragon Quest XI a, bueno, a The Last of Us 2, que recientemente lo he terminado y me ha parecido una maravilla, dicho sea de paso. Y, bueno, ya estamos, como podéis ver, a 1080p, a 60 Hz, HDR, Picture Quality, 16.9 y sonido Dolby Digital. Aquí tenemos, pues bueno, ya lo que os he comentado antes, el 1080p y el HDR. Y antes de dar paso al juego, pues bueno, el último modo que ya os he comentado antes, vamos a Netflix directamente para que lo veáis. Y aquí, en el menú, pues ya tendríamos el modo calibrado para Netflix. Apagado o encendido, que este solamente aparece cuando accedemos a a la plataforma de Netflix. Pues bueno, vámonos al HDMI 2 y entramos en The Last of Us 2. Bueno, la verdad es que de antemano ya, bueno, yo creo que lo he comentado ya muchos, el rescalado desde 1080p a 4K es simplemente fantástico. Mucha gente se ciñe, bueno, es que si es 1080p hay que jugar en un televisor Full HD. Sí, pero no. Depende. Depende porque el rescalado de esta tele desde 1080p hasta 4K es sublime. Así os lo digo, sublime, pero sublime. ya sea en esta consola, sea en contenido retro, a través de Framemeister, etcétera, todo es, la verdad, que es un auténtico espectáculo. Además, de hecho, hasta en una película original en DVD, que mi reproductor de Blu-ray ya reescala la película a 1080p y 1080p es lo que toma la tele como referencia para hacer el rescalado, pues es una auténtica pasada. En una Playstation 3 que la mayoría de los juegos iban a 720p, espectacular, y en mi caso, bueno, con M-Classic ya os digo. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, antes de nada, antes de la configuración óptima para el HDR, os quería comentar esto porque mucha gente sigue teniendo miedo al tema de las retenciones, al tema de los quemados en los OLED, etcétera. Y bueno, aquí tenemos principalmente el mantenimiento del panel encendido, importante siempre que se apague el televisor, pues bueno, dejarlo, no apagar la regleta y dejar la lucecita de naranja porque una vez apagado el televisor realiza el ciclo de mantenimiento dependiendo del tiempo que hayamos estado utilizando el televisor, según he leído las instrucciones, hace o bien el mantenimiento rápido de 10 minutos o el completo de 80 minutos. Tenemos también el control de estos para hacerlo manualmente, si lo quisiéramos hacer manualmente, el control de luminancia del panel, yo lo tengo puesto en nivel medio, es decir, Panasonic aplica, vamos a llamarlo así, un parche, vulgarmente hablando, detrás de los logos fijos, con la idea de no marcar el panel. Y el orbitador de pixel para, bueno, evitar lo que es la retención de imagen. Aparte de esto, deciros que este televisor es un OLED de edición profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, bueno, que incluye un disipador en la parte trasera que no es más que una plancha que, bueno, disipa el calor y hace prácticamente, no voy a decir imposible, pero muy, muy, muy difícil, extremadamente difícil que se marque este tipo de televisor. No sé la locura o el maltrato que tendríamos que darle para llegar a quemar este tipo de paneles y, bueno, y precisamente también gracias al disipador le permite alcanzar un nivel de luminancia en OLED cercano a los 1000 nits y, bueno, un nivel de luminancia al que no llegan los OLED normales y corrientes que no llevan disipador. Llegan a 600, 700, etcétera. Bueno, en este caso en la JZ2000 en el caso de la Sony A90J también que lleva disipador pues, bueno, alcanzan picos de casi 1000 nits de brillo. Algo, bueno, espectacular. Dicho esto, bueno, y con todo esto ya activado nos iríamos... Estamos en el modo juego y, bueno, para HDR bajo mi punto de vista obligatorio el nivel de luminancia a 100 y el contraste a 100. Sí o sí, aquí no hay más vueltas de hoja. Estos dos apartados tienen que estar obligatoriamente a 100. El que tengamos el nivel de luminancia a 100 no quiere decir que el panel esté trabajando siempre a casi 1000 nits y casi que se vaya a quemar, no vaya a dejar ciegos, no. Simplemente que en las escenas en las que, por ejemplo, se nota el HDR en una puesta de sol, unos efectos de luz, etcétera, ahí es donde va a dar el máximo de sí el panel, en lo que a calidad de imagen se refiere. El brillo lo tenemos a 0 por defecto, el color a 50, el matiz a 0, nitidez, la norma exige 0 que ya lo he comentado antes, pero en mi caso yo lo subo a 30 y el cambio es inapreciable. Le doy ese plus digamos de nitidez. Si tenéis un televisor de otra marca que es más acusado digamos el cambio pues lo podéis poner en 5 o lo podéis poner en 10. Ya depende, bueno, a gusto de cada uno. Temperatura de color caliente 1 o cálido 1 para bueno hacer todo lo que sean las caras de los personajes y todo más natural. La remasterización de color 2020 porque en este caso estamos con HDR yo la tengo puesta en encendida de tal manera que bueno que el proceso apropiado para enseñar el ajuste para reproducir el color de manera precisa según los estándares de la gama de colores. Yo lo tengo puesto en encendido. Que lo queréis tocar manualmente lo dejáis en apagado y lo tocáis en configuración avanzada. Sensor de ambiente apagado reducción de ruido apagado remasterización de MPG para darle C plus de nitidez a los contornos en mínimo remasterizar resolución apagado el intelligent frame creation lo tenemos todo apagado configuración avanzada la gama 2.2 como he comentado antes en este caso el Dynamic HDR Effect lo tenemos en encendido para que controle el brillo automáticamente de la imagen HDR y el mapeo tonal HDR sí o sí encendido. Esto ya es para contenido HDR lógicamente estas opciones cuando estamos con un juego que no soporta HDR pues bueno no tendremos acceso a este tipo de opciones. Volvemos hacia atrás opciones de configuración modo con encendido ALM encendido y el VR encendido aunque bueno no nos valga en este caso con la Play 4 como ya lo sabemos pero me gusta dejarlo encendido lo demás el tipo de colorimetría todo bueno y aquí automático por defecto tal cual viene en el televisor ajustes de pantalla que ya hemos visto todo encendido y poco más más allá de que donde era aquí poco más control vale que tengamos que estar bueno en el modo 3 aunque igualmente aquí no estamos a 120 Hz no nos valdría el VRR podríamos estar en el modo 2 por ejemplo pero siempre procurar como yo hago el 1 y el 2 que son los 2.1 completos dejarlo para el tema de PC y el tema de consolas y el 3 y 4 dejarlo para el tema de reproductores de DVD de Blu-ray la Shield TV Pro que se viene de camino etc. y bueno la verdad sinceramente aquí estamos en el modo de imagen en juego aquí tendríamos bueno es que si le damos aquí tenemos el acceso directo pero desde aquí tenemos todos los modos de imagen en este caso tendríamos juego dinámico que os da ese punch de brillo máximo el iAuto el normal foto profesional cine filmmaker cine original personalizado profesional 1 y 2 y deportes deportes es el que se se antoja como más más nítido más como por decirlo de alguna manera para los que estéis más acostumbrados llamémoslo así al tipo de imagen del LCD con los colores muy saturados con mucho brillo etc. yo la verdad es que dependiendo del tipo de juego al que juegue me gusta más un modo de imagen u otro os mentiría si os digo que siempre juego en el modo juego no mentira la verdad normalmente por ejemplo si es un juego de deportes o si es un juego como el de antes el Dragon Quest XI con unos colores muy vivos un juego muy alegre llamémoslo así gráficamente me gusta el modo deporte porque realza todo el colorido de una manera espectacular en el caso por ejemplo de la Sofa 2 por increíble que parezca me ha sorprendido el modo dinámico que el modo dinámico mucha gente dice que es el modo en el cual todos los colores están más saturados la tele te ofrece el brillo máximo y es el modo para venderte llamémoslo así la moto en el centro comercial con las demos que hay en HDR el modo dinámico bueno se ve eso espectacular pero es que el modo dinámico que soy muy defensor de él llamado modo vivo o modo vívido en cualquier otro televisor modo nítido en el caso de la LED para no sonido en mi cuarto es que este modo se puede retocar y de hecho yo lo tengo retocado exactamente igual que el modo juego porque la temperatura de color venía en frío 2 color muy frío yo lo tengo puesto en caliente 1 más natural etcétera y todo exactamente igual que con el modo juego y aquí pues bueno modo juego activado a LLM y VRR y tengo un modo dinámico con más brillo y con todas las opciones y todos los plus positivos del modo juego si la verdad es que es algo espectacular que a lo mejor juega un juego de Philips CDI en full motion video y que son imágenes reales con personas reales pues a lo mejor como no es más que una película llamémoslo así interactiva pues a lo mejor se me antoja jugarlo en el modo en el modo cine que es el correcto para las películas o si estoy jugando de noche completamente oscuras el modo filmmaker que no deja de ser el modo cine pero adaptado para jugar en plena oscuridad como si fuera en el cine pues exactamente igual de ahí lo que quiero deciros chicos es que nunca os ciñáis a la norma no que hay que jugar en el modo juego sí o sí o sea que cada uno juegue como le guste si le gustan los colores más saturados menos saturados con más brillo con menos brillo etcétera y ya como yo digo a partir de esta guía pues ya que ya que cada uno en su OLED pues como más le guste y ya está y nadie tiene por qué deciros así es que hay que jugar así y esto va a misa no la verdad es que no hay parámetros obligatorios en HDR 100 y 100 contraste y nivel de luminancia eso sí o sí ha de ser así y por ejemplo el brillo el color y matiz yo lo dejo por defecto tal cual ya la nitidez cuestión de gustos ya a partir de aquí pues bueno temperatura de color y eso pues ya a quien le gusten los colores más fríos más saturados menos saturados etcétera y yo todo esto lo desactivo porque precisamente todo esto lo que te genera es más la ya si habláramos de cine pues ya tendríamos que tocar a lo mejor una película pues la remasterización etcétera para reducir el ruido de la película en DVD porque fuera muy antiguo etcétera pero bueno como se va a venir el tema de reproductora aquí al canal cuando lo reciba pues bueno tampoco me importaría traeros un vídeo o dos en específico tratando el tema para las películas así que pues poco más chicos la verdad es que la verdad es que la imagen es es una auténtica maravilla y un juegazo también una obra maestra bajo mi punto de vista pues este ha sido el vídeo por hoy chicos así que se va a venir también las configuraciones óptimas que me quedan de Framemeister de Panasonic 3DO de Master System etcétera quiero traer un vídeo en específico dedicado con un sistema ya veré cuál conecto con Framemeister también en este televisor y bueno si me da tiempo y puedo pues también lo haré con OSSC o si no si sale de aquí a pronto pues ya lo dejo para el Pro y ya bueno traeremos por aquí también cacharreo de lo bueno de todas formas la configuración óptima para Framemeister sería la misma que hemos visto antes la que no es HDR la que tenía la imagen como hemos visto antes a nivel de iluminancia en 60 el contraste en 90 esa sería la de Framemeister ¿por qué? porque igualmente la tele ya está recibiendo 1080p ya está recibiendo HD sin el HDR lógicamente pero os quiero traer un vídeo en específico porque aunque la configuración sea esa hay que tocar y quiero explicaros el tema del Deep Color para digamos mejorar la calidad de los negros etcétera que bueno sabemos que es un negro puro el de L'OLED pero quiero explicar los parámetros de los colores que hay en Framemeister en condiciones y bueno y hacer algunas pruebas para que veáis como luce en este televisor y también que sepáis que bueno que ya lo traeré también cuando llegue el momento que los productos de Marseille que yo no sé si lo he comentado hasta ahora no soportan y es algo totalmente lógico no soportan HDR yo aquí por ejemplo le conecto el M clásica a la Playstation 4 y automáticamente en el menú de la consola me desactiva el HDR y no me permite activarlo lógico ¿por qué? porque están pensados desde Playstation 3 Xbox 360 Wii U incluyendo estas consolas hacia atrás y porque para un juego en este caso por ejemplo a 1080p con HDR no hace falta nada más ni anti-aliasing ni nada porque esta imagen ya es espectacular otra cosa es que sacaran un M classic que rescalara hasta 4K y soportara HDR entonces ya es otra cosa porque bueno me elevaría los 1080p esto a 2160 pero no ha sido pensado con ese fin llamémoslo así y bueno esperemos que en un futuro M classic 2 o como lo quieran bautizar pues bueno soporte HDR y logre alcanzar los 2160p es decir las 4K aunque bueno entre comillas me da un poco igual porque bueno Pixel FX More sí que rescalará todos los retros a 4K y llegado el momento bueno lo vamos a ver por aquí por el canal así que poco más chicos la verdad que es una imagen espectacular muy guapo la verdad de la Sofa 2 y este es mi vídeo para hoy la verdad este es mi vídeo para hoy espero que bueno que os haya servido de ayuda y que bueno la verdad es que el modo deporte siempre es que lo pongo porque es uno de los que más me gustan la verdad es uno de los que más me gustan para para videojuegos no sé por qué pero me encanta realza todo el color de una manera de una manera espectacular y no es algo que como ya he comentado que os metáis en el modo juego y tengáis que bueno le pongo el mismo las mismas cosas que en el modo deporte y obtengo la misma imagen no es que no la vais a obtener es que cada modo viene calibrado para un tipo de imagen distinta así que chicos como siempre os digo pues bueno que sabéis que me tenéis por privado que me tenéis en los comentarios que podemos charlar por ahí de televisores de cacharreros etcétera ya traeré el vídeo dedicado al tema de los cables HDMI a lo mejor busco una tabla en internet o alguna página web y lo hago en 2.0 y explico todo os recomiendo cables etcétera los cables pata negra los cables digamos de calidad media las diferencias que hay entre el 2.0 y el 2.1 pero bueno todo eso lo vamos a tratar por aquí por el canal así que como siempre digo que nos seguimos viendo por los comentarios que espero que os haya gustado el vídeo que espero que bueno este será el primero de tantos vídeos de este tipo de cacharreos que se van a venir con la Panasonic y que como siempre si os gusta el contenido que os suscribáis me dejáis un like si os ha gustado el vídeo dislike por supuesto como no si no os ha gustado y que me tenéis en los comentarios me tenéis por privado os mando un saludo un fortísimo abrazo y muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla chicos nos vemos por el canal en interfaz coleccionista chau